Cada verano el municipio de San Lorenzo nos sorprende con su tan esperado Festival del Jocote Barón Rojo. Y este próximo domingo 26 de marzo se llevará a cabo el Festival del Jocote 2023, donde muchos emprendedores locales y del exterior de San Lorenzo estarán ofreciendo una gran variedad de productos elaborados con tan deliciosa fruta. El Jocote Barón Rojo es un producto que se ha vuelto la identidad de este encantador municipio. Hectáreas y hectáreas con siembras de este árbol se pueden apreciar en varios cantones de la zona. Hace aproximadamente 20 años se inició el apogeo de esta fruta y hoy en día es una de las mayores fuentes de economía en el lugar. Nosotros visitamos la finca Los Magueyes en el cantón El Jicaral. Aquí vemos cómo el árbol de Jocote crece en un terreno seco y prefiere el clima caliente. Así que el municipio de San Lorenzo es el sitio ideal para su cultivo. Precisamente este 26 de marzo están invitados todos nuestros amigos turistas nacionales y con nacionales que quieran venir a disfrutar de estos atractivos lugares, porque son únicos, no donde quiera van a llegar y ver este tipo de plantaciones, pues de hecho somos considerados la cuna del Jocote Barón Rojo acá en San Lorenzo, Aguachapán. Así que los invitamos, atentamente están todos cordialmente invitados y por favor apoyemos al productor nacional, apoyémonos como salvadoreños y lo hacen gente que viene de afuera, por qué no hacerlo nosotros mismos. De hecho nos consideramos ser personas solidarias, verdad, como nacionales y decimos pues invitamos a todos los que vengan a disfrutar de este magno evento. Si deseas saborear Jocote fresquito, vivir un momento agradable disfrutando de la variedad de platillos que se pueden realizar con él, venga al festival este próximo 26 de marzo. Y si se pregunta qué otras opciones tiene San Lorenzo para disfrutar con la familia y los amigos, déjeme contarle que cuenta con una frontera natural entre El Salvador y Guatemala, llamada El Río Grande. Este es un espacio para poder disfrutar en las refrescantes aguas del río. Aquí puede alquilar una de estas cabañas para que su estancia sea más amena. Y también aventurarse a cruzar el puente de Hamaca, desde donde se puede disfrutar de una vista muy bonita. Sí, el domingo 26 pues tendremos nuevamente lo que es el Festival del Jocote. Así que quiero aprovechar las cámaras de Este es El Salvador para hacerle una invitación a todos los amigos de El Salvador y los que nos ven en la distancia también para que puedan estar este domingo. A partir de las 8 y media de la mañana estaremos dando inicio aquí en la Plaza Municipal, donde podrán encontrar pues diferentes gastronomías a base de lo que es la fruta del Jocote y recordarles también pues de que San Lorenzo es un destino turístico muy bonito, donde los esperan pues sus ríos, sus montañas, sus parques, acompañado pues siempre de la seguridad excelente que siempre nos ha caracterizado. En San Lorenzo también encontramos sitios donde disfrutar de un poquito de gastronomía local, un delicioso desayuno en Deli Banquetes ubicado en el centro del pueblo. O también visitar El Comalito, un emprendimiento familiar donde podemos degustar de exquisita comida criolla. Además, estos emprendedores estarán participando en el próximo festival. Siempre comida preparada en el momento, ya sea pechuga de pollo, carnita asada, camarones y pescaditos fritos. Luego de las 4 en adelante les ofrecemos pupusas en varias variedades, perdón. Y en esta temporada tenemos la pupusas de Jocote. Comalito invita a todo El Salvador para que venga ese día 26 de mes de marzo, para poder disfrutar de la diversidad de platos que tendremos los diferentes emprendedores. El Festival del Jocote Barón Rojo 2023 estará lleno de mucha alegría, gente emprendedora y deliciosa gastronomía. Les recordamos nuevamente que se llevará a cabo este próximo domingo 26 de marzo, a partir de las 8 de la mañana. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias! ¡Gracias!